Yugal Handrash es un actor de Bollywood que desde la infancia ganó gran reconocimiento por su talento y simpatía. Su carrera como artista infantil lo llevó a la cima del éxito, siendo uno de los pocos actores con un futuro prometedor en el cine de Bollywood. Yugal Handrash tuvo la oportunidad de aparecer en la exitosa película Mohobatain, donde recibió críticas positivas abriéndole las puertas a nuevas oportunidades en la industria del cine. Sin embargo, después del éxito de Mohobatain, la carrera como actor de Yugal Handrash se vino abajo y solo fue visto haciendo pequeñas apariciones como invitado en algunas películas de Bollywood. ¿Pero qué ocurrió con Yugal Handrash? ¿Y dónde se encuentra el día de hoy? Quédate y veamos juntos su historia. Yugal Handrash nació el 26 de julio de 1972 en Mumbai, India. Yugal es el segundo hijo del jugador de críquet Praveen Handrash. Yugal inició su carrera como artista infantil en la película Mazung de 1983 protagonizada por Nasseruddin Shad y Shabana Azmi. La película fue un gran éxito de taquilla y convirtió al pequeño Yugal de tan solo 9 años de edad en una estrella de la noche a la mañana. Posteriormente, Yugal continuó su carrera como actor infantil en películas como Karma y Sultanat de 1986. Handrash también trabajó en varios anuncios publicitarios para la televisión con marcas importantes como Big Vaporoo, Zafola y Nutramool. A la edad de 22 años, Yugal protagonizó la película Adgate Latja con la popular actriz Urmila Matonkar, quien anteriormente había interpretado el papel de su hermana en su primera película Mazung. En 1995, Yugal protagoniza la película Papa Kentehei junto a Mayuri Kango y el popular actor Anupam Kerr. En el año 2000, Yugal Handrash vuelve para interpretar a Samir Sharma en la exitosa película Mohobatain junto a Shah Rukh Khan y Amitabh Bachan. Yugal recibió críticas positivas por su interpretación. Después de este gran éxito, muchos de sus fanáticos esperaban con ansia sus próximas películas. Sin embargo, esto nunca ocurrió. En los próximos años, Yugal solo fue visto haciendo papeles como invitado en películas como Kabikushi Kabigam, Salam Namaste, Ajanachale y Kahani 2. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Aunque no hay una información oficial del por qué Yugal Handrash se alejó de la actuación, según los informes, el actor decidió empezar su carrera como escritor. De hecho, se dice que algunos años atrás, en 1998, Yugal compuso la melodía de la canción principal de la exitosa película Kuch Kuch JG. Esto fue confirmado por el propio Karan Johar en su autobiografía. En el año 2020, en la celebración de los 22 años de la película Kuch Kuch JG, el propio Yugal Handrash usó su Instagram para compartir que él fue quien compuso la melodía de la canción principal de la película de 1998. El actor escribió una nota en la que decía, La gente siempre pregunta si es cierto que compuse la melodía del coro de la canción principal de Kuch Kuch JG. Sí, de hecho compuse la melodía. Estoy muy feliz de que tanta gente recuerde mi melodía con tanto cariño. Entonces, por demanda popular, aquí está. Yugal Handrash no solo se desempeñó como escritor, sino que también decidió comenzar su carrera como director de cine. Así que su primera película como escritor y director fue la película animada Rob Zay Romeo del año 2008, producida conjuntamente por Yash Rash y Walt Disney Studios, y que contó con las voces de Saif Ali Khan y Karina Kapoor. Su segunda película como director fue la comedia romántica del año 2010, PR Impossible, protagonizada por Priyanka Chopra y Udai Chopra. En 2017, Yugal tuvo la dicha de publicar su primer libro para niños, titulado Conexión Cruzada, la gran aventura del circo. Hablando de su vida personal, en julio de 2014, Yugal se casó con Jasmine Dillon, una banquera de inversiones de NRI de Nueva York. Ambos tienen un hijo juntos. Así que, a pesar de no triunfar en Bollywood como muchos esperaban, parece que Yugal Hans Rash ha disfrutado de sus habilidades en distintos ámbitos de la industria, y actualmente sigue trabajando no solo en lo que más le apasiona, sino en el rol más importante para cualquier ser humano, el de esposo y padre. Si quieres ver más curiosidades de películas y tus artistas favoritos, déjalo en tus comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas la actualización de los próximos videos.